En la travesía de la vida, nos encontramos con momentos de dolor y heridas emocionales que pueden parecer abrumadoras, pero recuerda, siempre que cada cicatriz lleva consigo una historia de resistencia y crecimiento, tienes el poder dentro de ti para sanar esas heridas, para encontrar la paz interior y el amor propio que mereces. Permítete sentir, permítete llorar, permítete ser vulnerable, porque a través de la aceptación de nuestras emociones, podemos empezar a sanar nuestra alma y corazón. Nunca lo olvides.